Este domingo, no te pierdas, más que vencedores, con el pastor Adolfo Agüero. Es importante hablar de tener un corazón sano, pero al hablar de un corazón estoy hablando de las emociones. Él quiere sanar nuestros corazones. Si Dios sana nuestras almas, también va a sanar nuestras relaciones con los demás. Hoy es un día para que perdones, para que pidas perdón. Hoy es un día para que Dios sane tu corazón. Más que vencedores. Domingo, 10 horas, por la RPC.